Que bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadean Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decir De niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa